Amigos de LEPROUSO, estamos en la ciudad de Arequipa, donde hoy se inaugura una edición más, la cuarta del Hey Festival Arequipa, un encuentro cultural que este año tiene como máximo atractivo la presencia por fin de Mario Vargas Llosa, escritor peruano nacido aquí en Arequipa e impulsor también de que este encuentro cultural se realice aquí. Y en esta oportunidad tengo aquí a mi lado al escritor arequipeño Orlando Maceira, amigo, colaborador también de LEPROUSO y con quien también hemos compartido algunas actividades aquí en Arequipa y está aquí Orlando, un gusto tenerte aquí. Jaime, buenas tardes, bienvenido a Arequipa. Gracias. Tú sabes que ya tenemos una amistad de larga edad, te he colaborado y sigo colaborando con LEPROUSO, me has dado espacio no solo a mí sino a muchos escritores que no somos de la capital en tu página, que ha crecido bastante y que celebro que siga con esa vida que tiene. Y bueno, como tú dices, ¿no? Es una alegría especial de que en esta cuarta versión del Hey Festival llegue por fin el que todos sabemos que fue el culpable de que el Hey Festival llegue al Perú y sobre todo Arequipa, ¿no? Se cuenta, se dice que fue en Cartagena de Indias, donde hay otro Hey Festival en Colombia, ¿no es cierto? Que fue cuando Vargas Llosa, ¿no? Soltó la idea y dijo me encantaría un evento de esos en el Perú y me gustaría que fuera en mi ciudad natal, ¿no? Entonces, tú comprenderás que Vargas Llosa, como escritor que es, simplemente como escritor, ni siquiera como político, simplemente como novelista, despierta sentimientos encontrados, e incluso en su ciudad natal, ¿no? Incluso en Arequipa te puedo decir que genera muchos rasquemores, pero no somos conscientes de los gestos que tiene para con la ciudad, como tú ya sabes, también ha donado. Sí, o sea, a la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. El domingo tengo entendido que hay una ceremonia que es, creo, privada, donde va a entregar una buena parte más de toda su biblioteca personal, que es, pues, como todos sabemos, lo más preciado de cualquier escritor, ¿no? Entonces, aprovecho esta conversación para decir, pues, que en realidad los arequipeños no nos hemos mostrado tan agradecidos con estos gestos de Vargas Llosa, que son enormes, al menos para mí. Bueno, lo que omití de contarles es que estamos aquí en la Plaza de Armas de Arequipa, un sol esplendoroso, aquí como siempre nos recibe la Ciudad Blanca, y en esta edición del Hay Festival, bueno, que va del 8 de noviembre al domingo 11, entre otros, bueno, la presencia de Vargas Llosa, mencionaba al inicio, es la más importante, pero también contarles, por ejemplo, que otro nombre internacional destacado es la participación de Salman Rushdie, que es un escritor indio británico, que se hizo célebre, incluso fue amenazado de muerte cuando publicó Los Versos Satánicos, ¿no? Un libro que incluso por los musulmanes fue declarado como apóstata y él se ganó una serie de persecuciones y por eso vive y adoptó también la nacionalidad británica, es uno de los nombres que viene aquí, y eso, yo quería, bueno, continuando, Orlando, yo mencionaba al inicio que con Orlando habíamos compartido actividades aquí, porque si bien es cierto, Vargas Llosa es el escritor que concita todas las atenciones, hay un autor con el que hemos compartido también actividades aquí, y experiencias muy personales, muy gratas, que es Osvaldo Reynoso, también arequipeño, por supuesto, ¿no? Y recuerdas que hicimos una vez un recorrido, bueno, le propusimos a él, siempre era muy dispuesto para cualquier travesura o proposición literaria. Para caminar la ciudad, ¿no es cierto? Y entonces le propusimos recorrer algunos lugares significativos y fuimos al barrio de San Lázaro, yo creo que eso fue en 2015, si no recuerdo mal, o en 2016. ¿El 16? Sí, porque él falleció el año pasado. No, 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 Reynoso fallece en 2016. Entonces ese recorrido lo hicimos en 2015, y bueno, y Osvaldo Reynoso nos hizo recorrer el barrio donde nació, incluso se reencontró con una amiga de la infancia, y ahora, bueno, y él también ha sido un invitado que ha estado y no ha estado en el Jey, ¿no? Porque estuvo en una, estaba en una sola mesa, y también otro recuerdo también que tú me mencionabas cuando hablábamos antes de ese contacto, es el encuentro que tuvo con Alberto Fuguet, que tú lo propiciaste, por cierto. Mira, obviamente Fuguet cuenta que en alguna visita que tuvo a Lima, tú sabes que Fuguet es un bargalloseano a más no poder, ¿no? Uno de los escritores que más entusiasta de la obra de Vargas Llosa, cuenta que le dijeron, oye, no has leído nunca al autor peruano más joven, el peruano más joven a pesar de que tiene 80 años, ¿de quién me hablas, no? Te hablo de Osvaldo Reynoso y que le vio a los inocentes. ¿Qué pasó en ese jefe festival del 2015, si no me equivoco, no es cierto, que Fuguet viene acá, hizo una mesa, donde incluso dijo palabras desagradables sobre el grupo, sobre algunos escritores, y estaba presente la esposa de Vargas Llosa y se armó todo un problema, si te acordarás. Entonces, bueno, había una mesa en la que yo conversaba con Osvaldo Reynoso y yo le dije a Alberto Fuguet que fuera, para que lo conociera a Osvaldo, porque él tenía un interés de conocerlo. Incluso tenía un interés, un deseo de hacer una especie de obra como la que hizo con Andrés Caicedo, ¿no es cierto? O este uruguayo Escalar, creo que era, ¿te acuerdas? Sí, es un Escalar. Antes de Escalar, y quería hacer lo mismo con Reynoso. Yo los conté en el café de la Alianza Francesa, acá dos cuadritas nada más, y se quedaron conversando, y ahí es donde Fuguet, pues, le dice, ¿no? Osvaldo, don Osvaldo, su obra se merece difundir no solo en el Perú, sino en el extranjero, ¿no? Y Reynoso le dice, pero yo escribo para los pobres de mi patria, no me interesa pensar en los lectores del extranjero. Pero él decía, mi libro tiene patitas y solito anda, ¿no? Si me leen afuera, lo tomo muy bien, pero no es... yo no busco. Él no estaba interesado en que... o no se dividía porque lo publicó afuera. Fuguet prácticamente le estaba diciendo, yo te hago editar en Alfaguara y te van a leer en toda Latinoamérica, ¿no? Y Reynoso le decía, no se puede tener todo en la vida, muchacho, ¿no? Imagínate Reynoso a Fuguete en esa conversación. Lo que sí tengo que decir, ¿no? Creo que tú lo sabes, Jaime, mejor que nadie, porque también ha sido muy amigo de Osvaldo. Incluso recordamos cuando fuimos a San Lázaro que no le dejaron entrar a recordar la casa porque era propiedad privada, creo que era un embotellador, no me acuerdo. Es que Reynoso murió en sus trece. Él no creía en esas grandes editoriales que él llamaba las transnacionales. Incluso por eso decía que, digamos, de alguna manera Miguel Gutiérrez había patido al tablero porque un marxista, alguien de izquierda, se hace publicar por un interés internacional, le parecía mal. Y él nunca quiso eso, ¿no es cierto? Ahora Reynoso ha sido publicado por Alfaguara y también han sacado ya la edición, he visto, de Noctubre, No hay Milagros. Sacaron primero a los inocentes y ahora en octubre... Sin duda, digamos, la crítica, los lectores van a tener una posibilidad de encontrarlo más en las grandes librerías, pero también, ¿qué diríamos, no? Menos mal que no está enterrado porque se revolcaría en su tumba. Osvaldo, como era ateo, se hizo cremar, parte de sus cenizas las lanzaron en el volcán Missy como era su deseo. Bueno, o sea, son sentimientos encontrados. Sí, porque por un lado estábamos muy de acuerdo en que se merece ser leído afuera del Perú y él no, eso de ahí no, no se desvivía por eso, es más, no traba cierto desdén por ello, ¿no? Bueno, sin libros llegan, perfecto, pero por otro lado también, como dirías, ¿no? Él se hubiera revolcado y hubiera estado renegando, pero supongo, bueno, ya son decisiones que toma en este caso ya la familia. Orlando, si me permites, quería, bueno, para cerrar, porque esta es una breve transmisión, vamos a llevar algunas de las actividades del Hey Festival. Decíamos al inicio que Vargas Llosa es la estrella aquí y, de hecho, él tiene tres actividades, solamente tres, en el Hey Festival, cuyas entradas ya se agotaron. Sí, ¿no? Tiene mañana una mesa que yo criticaba al inicio, bueno, y aprovecho para hacerlo así abiertamente porque pudo ser muchísimo más ambiciosa. Es una mesa de Vargas Llosa con autores, iba a decir, pero bueno, en realidad son limeños. Y justo hablábamos, y yo, se me ocurrió, ¿no? Con Alejandro Zambra, aquí en Arequipa. Juan Gabriel Vázquez, que se conoce muchísimo más la obra de Vargas Llosa, pudo ser una mesa muchísimo más rica, ¿no? Esa es una. La segunda mesa que tiene Vargas Llosa tiene que ver más con su faceta de liberal, ¿no? Y su libro La Llamada de la Tribu. Entonces tiene una mesa ahí con Giovanni Sánchez, que es la periodista y activista cubana, y Rosa María Palacios, periodista de Lima. Y la tercera se me hace muy interesante y muy potente, ¿no? Mario Vargas Llosa con Salman Rush, moderado por Leila Guerriero. Creo que es una cronista. Sí. Y aprovechando, bueno, estas tres actividades que menciono, Orlando, ¿qué sensación deja aquí el Hate Festival? Nosotros venimos, somos visitantes en realidad, pero ¿cómo se ve el Hate desde aquí? ¿Y qué expectativas tienes también tú? ¿Y qué actividades o invitados te llaman la atención? Mira, Jaime, en Arequipa, cuando viene Vargas Llosa, se considera un interés, como comprenderás, muy importante, ¿no? Por eso las entradas se han agotado ya desde hace más de una semana, ¿no? Es difícil conseguir entradas para los eventos. Coincido contigo en que hubiera sido mejor la primera mesa con autores internacionales. ¿También peruanos? No, también peruanos, pero no solo del Perú, ¿no es cierto? Y el otro, la segunda mesa, que a mí tampoco me genera mucho interés, que es hablar del liberalismo, es un libro La Llama de la Trigo, que no me llama mucho la atención, pero sí, para mí, digamos, el cerrar con broche de oro es la comunicación con Salman Rush y con Leila Guerriero, que es una cronista muy buena, que incluso ha escrito sobre algún perfil que hizo sobre Vargas Llosa en el país, si no me equivoco. Mira, acá falta una vida cultural más intensa en el sentido de no solo recibir autores extranjeros, como ocurre acá, periodistas, pensadores, cineastas, etcétera, sino que haya más difusión del trabajo de ellos. Prácticamente la gente que está interesada en la lectura, en la cultura, en el pensamiento crítico, se entera a última hora quiénes son los autores, ¿no? Y va a la librería, pero, digamos, sin conocer la obra de los autores que vienen, ¿no es cierto? Entonces, no sé cuán difundido es en Arequipa un Juan Gabriel Vázquez, que incluso ha ganado el premio Alfabara con el ruido de las cosas al que har, si no me equivoco, una novela muy buena. O incluso el propio Salman Razi, ¿no? Que es muy conocido en todo el mundo, pero no sé cuán difundido es su obra acá. Entonces, la cuestión es que en Arequipa tenemos que saber valorar este evento y la mejor manera de valorarlo es participar activamente, ¿listo? Yo obviamente estoy interesado en las mesas de Vargas Llosa, pero también estoy interesado, por ejemplo, lamentablemente con mi evento, que es el homenaje a Oswaldo Reynoso, coincide... Que es este domingo. Sí, una puesta en escena de la obra teatral de Mariana de Altaus, Sistema Solar, ¿no? Que es excelente. Y lamentablemente uno tiene que elegir y hasta coincide tu presentación con la de otros autores que tú quisieras ver, ¿no es cierto? Falta, yo creo, que la gente se comprometa más con el evento, a pesar de que, por ejemplo, sean adoptadas las entradas para Vargas Llosa, pero para otros eventos creo que todavía no hay mucho interés. Y bueno, ese primer día, ¿no? Tú sabes que la cuestión a veces va calentando poco a poco y la gente también se guarda, sobre todo, para el fin de semana. No nos olvidemos también, si me permites, yo me siento muy complacido porque sabes que colaboro con su semanario, me alegra mucho. Así que César Hildebrandt va a estar el sábado, va a conversar con Jerónimo Pimentel, que es su editor. Sí, es una de las mesas también más interesantes. Tú como comprenderás, a Hildebrandt no le interesa el relumbrón, aparecer en estas cuestiones, pero creo que ha sido más por su editor que le ha dicho, oye, vamos, ¿no? Y me alegra mucho porque tener la oportunidad de escuchar a Hildebrandt, hablar de la política, de la coyuntura peruana y también de sus libros. Ha sacado la reedición de Cambio de Palabras y también una... Es una antología, una reunión de sus columnas. De sus mejores columnas creo que del 2011 hasta el 2018, ¿no? Una selección muy interesante que se llama Hildebrandt en sus 13 como el semanario. Entonces, no solo está él, está Gustavo Borriti, está Rosana Cueva, directora Panorama. Entonces, hay un, digamos, una oferta muy grande que yo tengo en el programa. Son más de 130 actividades, si no me equivoco. Son más de 100 actividades. Bueno, lo que quisiera es decir que estamos muy alegres de volver a acoger el High Festival, al menos yo como escritor y sobre todo como alguien que también va a asistir a los eventos. Y que la gente que esté en Arequipa, la gente que esté cerca de Arequipa, puede pasar el fin de semana, venir, todavía encuentran entradas para muchos eventos. Y no se olviden también que los estudiantes universitarios, hasta el 30% del aforo tienen ingreso libre. Entonces, yo creo que mientras más jóvenes veamos en estos eventos, yo creo que la cuestión en Arequipa, a nivel cultural, en todo aspecto, ¿no? Va a repercutir que la cosa funcione, ¿no? Y bueno, les doy la bienvenida y espero que el evento, esa cuarta versión, sea muy buena, ¿no? Súperé las tres anteriores. Perfecto. Muchas gracias, Orlando. Bueno, estamos recién aquí en la ciudad de Arequipa, el primer día del High Festival, ese encuentro cultural, y me pareció una buena idea compartir impresiones con Orlando Maceira, que es escritor arequipeño, que ha publicado novelas, libros de cuentos, sobre todo, ¿no? Y en Hildebrand, en sus 13, Orlando, creo que también hace las columnas, una suerte de historias o de cuentos, ¿no? Alguna vez conversamos sobre eso. Sí, yo colaboro en el semanario de Hildebrand, a veces una vez al mes, a veces cada dos semanas, ¿no? Y hay gente que los lee como artículos, hay gente que los lee como historias, como un híbrido entre ficción y realidad, ¿no? Me acuerdo mucho de un autor español que tú lo debes conocer muy bien, Jaime, es Juan José Millás. Él escribió unos textos que se mueven entre el artículo y el cuento y les puso articuentos. Y justamente Gerber Morote, ese escritor que denunció a Brais por plagios, a quien yo le mandaba algunos de mis textos, me dijo, tienes la impronta de Juan José Millás. Yo todavía no lo había leído Juan José Millás, ¿no? No quiero decir que escriba como él, pero digamos que más o menos me gusta mucho el estilo de Juan José Millás, que para mí es un excelente narrador. Lo que quería mencionarte también es las ausencias, perdóname, ¿no es cierto? No sé si es impertinencia. Por ejemplo, me extraña la ausencia de Marco García Falcón. Marco García Falcón es un excelente narrador. Ha ganado merecidamente el premio nacional de literatura con Esta Casa Vacía. Así es. Una novela de notable factura. Buenísima, creo que lo mejor que ha escrito. Yo también lo sigo desde París Personal. Alguna vez se ha venido a la equipa, tuve el gusto de conocerlo, pero hablo de su obra. O sea, ¿cómo alguien como Marco García Falcón, que es un escritor del primer nivel, yo creo, ahorita en el Perú, no está en este evento? Me extrañan esas ausencias. Ha estado creo que anteriormente, ¿no? No, pero de asistente, de invitado, no. No está en una mesa. No, no, me sorprende la ausencia de Marco García Falcón. Y hay gente que repite el plato, entonces... Sí, insistentemente. Entonces, si estamos en Arequipa, también quisiera darme un espacio, un verdadero espacio, para que también consuman autores locales. Entonces, está, por ejemplo, Jorge Montesa, que ha ganado el Premio Nacional de la Cámara Peruana del Libro, con una novela, El Viaje de las Nubes, sobre la violencia política. Es muy interesante, ¿no? Y tiene un premio que lo respalda. Está Yuri Vásquez, que te comenté que había sido invitado en la Feria del Libro de Santiago, que es un narrador buenísimo. Publicado por Tribal, por Subnumérica. Y como él, hay muchísimos, ¿no? Ahora tenemos a Osvaldo Chanove, que está en el G-Festival, y también Teresa Ruiz Rojas, también merecía su participación. Pero hay muchísimos. Entonces, si estamos en Arequipa, es bueno darse una... Digamos, un espacio para leer autores que son, pues, de acá, de la ciudad, ¿no es cierto? Porque, como tú comprenderás, no tenemos mucho espacio, mucha tribuna en los medios de la capital. Sí. Bien. Bueno, y oportuno que lo menciones también para que se tomen en cuenta, si es que acaso nos ven o toman en cuenta este comentario los de la organización. Veamos. Y eso, bueno, podríamos seguir conversando. Orlando, nuevamente te agradezco que te hayas dado el tiempo de poder acompañarme. Y también a quienes han seguido esta transmisión, pues, desde la ciudad de Arequipa. Así que le agradecemos y llevaremos ya alguna información. Tenemos algunas entrevistas. No muchas, en verdad, pero ahí estarán y las podrán ver también en nuestra página. Muchas gracias y hasta un nuevo contacto.